Muy buenas gente, todo Joaquicos, soy el que estamos aquí en un nuevo vídeo de noticias Así que de fondo no sé muy bien que tendréis algo para entreteneros, ¿vale? Y vamos a pasar por lo importante, a lo importante, ¿vale? Tenemos varias cosas, por un lado, tema de mi juego, si por otro tema de actualización Así que vamos con lo más extenso que sería la actualización La cual pues da pie al título, ¿vale? Porque hay ahí una pequeña discusión con el tema de PC, consolas Que vamos a hablar y luego por último os comento el tema de los videojuegos Uy, de los videojuegos, de los minijuegos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a ver por qué hace poquito que han tuiteado, ¿vale? Lo dejaré todo, como siempre, lo estaréis viendo todo Y bueno, básicamente que han tuiteado que volvían al trabajo, ¿vale? Que volvían a trabajar en la próxima actualización Que promete ser algo grande, algo que se están currando, que están trabajando Y que tardarán en salir, por eso el tema de los parches De que se sacan minijuegos, que se sacan skins, ¿de acuerdo? Pero se viene algo grande Que podemos especular que vaya a traer, ¿vale? Pues si nos vamos a la actualización de PC Que prácticamente las consolas ya están alcanzándolo Puesto que en la última actualización Les añadieron los que serían los shulkers Que son las cajitas estas rosas Guardianes de las ciudades del EN Y los portales para ir a las ciudades del EN Esto fue todo en la última actualización de PC Con las elitras, etc, ¿vale? Los barcos y todo eso Y justamente lo metieron también en consola a la vez Con lo cual parecía que los habíamos alcanzado Pero había varias cosillas que metieron en esa misma actualización Que en consola no Entonces hay unas cuantas Que lo más probable es que estén mirando para meterlas Y por eso tarden más Y sea una gran actualización Ya que no podemos esperar tampoco que metan algo que no sea de PC No creo que innoven con las consolas Aunque puede oye que sí, pero no lo creo Y cuáles son las cosillas que están interesantes, chulas Que nos faltarían El tema de las llamas Los nuevos animales, ya sabéis Y luego además algo bastante guay Los nuevos ítems Como las pelotas de hierro Nuevos bloques de redstone Que están bastante guays Y otra cosilla son los nuevos encantamientos Malditos que metieron para la mesa de encantamientos La cual a nosotros no nos llegó Nos llegó la poción de suerte Pero no los encantamientos malditos Entonces estaría bastante guay que los metieran No sé, por darle un poco más de chicha al juego Además de por ejemplo el tema de los tiempos por golpes Las dos manos y el escudo Yo sigo diciendo que las dos manos y el escudo Lo dejaría a un lado, ¿vale? Porque eso es más tema de mecánicas Pero en cuanto a objetos de actualizaciones Seguramente añadan más cosas, ¿vale? En cuanto a las dos manos Que sería el tema de los escudos No lo sé Yo me esperaría Y no me lo esperaría más bien, ¿vale? Porque como ya es tema de mecánicas Y tendrían que cambiar cosas Si estás jugando con un mando Pues no sé No sé la verdad Si lo harán o si no lo harán Para no complicarse la vida Pero cuando estamos hablando de los ítems De nuevos enemigos De nuevos animales Lo más probable es que sí que lo añadan Para que por fin alcancemos a los de PC ¿Cuál es el problema? Que el otro nuevo que añadieron en PC Bueno, estamos viendo el aldeano cartógrafo, ¿vale? Que está chulísimo Que el cual te va a decir Dónde están los templos acuáticos Si les compras mapas Y además algo muy chulo Que son las mansiones, ¿vale? Estas mansiones es lo que da pie a decir Que seguramente no salgan en consola La consola jamás alcanza al PC ¿Por qué? Porque la consola Digamos que tiene un límite De la misma manera que no han podido meter Mundos ilimitados A lo mejor no son capaces de meter Esta dungeon Que aunque no sea muy grande, ¿vale? Pues no dejan de ser dungeons Con enemigos nuevos Y con varias cosillas Con totem también Si te la consigues pasar Hay cosas muy chulas Que yo espero que consigan meterlo Pero sí que es probable Que a lo mejor All Gen Se quede ya ahí ¿Sabes? Ahí no más No han podido agrandarle los mundos Yo no sé si podrán meter Más dungeons Además del templo marino Además de los Templos del desierto Etcétera, ¿vale? Pero está ahí bastante chulo El tema de que metan Unas nuevas dungeons En las cuales pues vamos a tener Tres nuevos tipos de enemigos Que son como aldeanos fantasmas Vampiros, así El rollo raro Que van a ser bastante fuertes Pero que tienen bastante buena pinza Por último, ¿vale? Vamos a volver al tema De los minijuegos Al tema de las novedades Y es que han dicho Una frasecilla ahí Bastante curiosa Y es que soy un Dalek volador ¿Vale? Y estoy bastante feliz ahora mismo ¿Esto qué significa? Vale, pues hace referencia A un personaje de Doctor Who Así que seguramente tengamos Las skins de Doctor Who, ¿vale? Que, bueno Eso, no sé Sin más relevancia Lo interesante es que, bueno Si vuelas Se referirá simplemente Que puedes cogerte las skins Y ponerle las elitras O que habrá finalmente Un minijuego de vuelo Esas son las cosillas, ¿vale? Nuevas que hay Y los temillas de Por qué probablemente La última puede La última actualización Sea realmente la última, ¿vale? Porque ya No pueda más Digamos Hay alcanzado el límite De lo que puede soportar La consola Así que, bueno Ya lo veremos Como siempre Te desito en el Facebook En la descripción Y nada Me despido por aquí Nos vemos en la próxima Con más gente Chao, chao Chao, chao Chau Gracias.